Mucha atención porque a esta hora se registran fuertes combates entre el ejército y el clan del Golfo en Trujillo Norte del Valle. Jefferson Bolívar, buenas tardes, ¿qué información ha logrado obtener? Judy, televidentes, una de la tarde, 13 minutos, muy buenas tardes, así como usted lo menciona, mucha atención. En el sector conocido como Dos Quebradas, zona rural de Trujillo Valle, pues se enfrenta el ejército para neutralizar el clan del Golfo en este municipio. Pero no solamente están en ese sector, sino en zona montañosa de Bolívar Valle. Se trata de una estrategia de seguridad que ya ha sido planeada incluso en conjunto en los pasados consejos de seguridad con la gobernadora del Valle. Pero también se trata de mantener y de neutralizar aquellas acciones que van en contra de la tranquilidad de la población. Esto dice el comandante de la tercera brigada. Logrando hasta el momento la captura de uno de sus presuntos integrantes. Las tropas recibieron información de inteligencia y la red de participación cívica acerca de la presencia de estos sujetos. Razón por la cual se desplegaron tropas para lograr su sometimiento. Esta operación permite evitar acciones criminales contra la población civil, la fuerza pública y la infraestructura crítica. Pero no solamente hay un despliegue en este primer frente, hay otros más en otros sectores aledaños a este lugar. La cooperación de la ciudadanía ha sido fundamental para dar con la captura y por supuesto para avanzar en el orden de este sector. Es la información por el momento desde la vía Cali-Jumbo, Jefferson Bolívar, Telepacífico Noticias, La Región Todos los Días.